¡Hola chicas! ¡Hola chicas! Como una eternidad desde la última vez que salimos, pero bueno, repito, tomemos lo bueno, aprovechemos el tiempo, yo estoy clavadísima con mis libros y mis cosas de meditaciones y escuchando música y poniéndome al corriente de cosas que tenía pendientes desde hace mucho. Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas padres que hacer. Vamos a ver si Pauchi ya está por aquí. Pau, manifiéstate que no te veo, ahora sí no te veo. Saludos a Colombia, saludos a... ¡Híjole, es que ya son muchos! ¡Somos muchos! ¡Hola! ¡Qué emoción! Saludos a Colombia, saludos a Venezuela, saludos a Argentina, España, por ahí a Italia, gracias por los piropos y las flores. Gracias por estar aquí, por seguirnos. Me preguntan si escribo, ¿a qué te refieres? Creo que la respuesta es sí, pero si escribo, escribo canciones, escribo en mi diario mucho. Me gustaría en algún momento escribir un libro. Saludos a Brasil, por supuesto, que ya ni vaya ni los saludo porque ya siento que siempre están aquí de todas maneras. Entonces, les mando muchas besos y muchos abrazos. Saludos a Chicago. ¡Ay, qué padre, Chicago! ¿Cómo están por allá? Yo ahorita debe de estar, me imagino ya empezando a estar precioso, Chicago, con sus flores y sus árboles tan lindos. Aquí me estoy asando, la verdad. Saludos a Estados Unidos, no sé de qué parte, pero veo las banderitas. ¿Sí me gusta Naruto? En verdad, sí, sí me gusta Naruto. Estamos haciendo una campaña con Heredia Clothing, con quien ya había trabajado precisamente porque sacaron la línea de Naruto. Y, pues bueno, me encanta la idea. Otra vez Colombia. No veo a mi pouch, pero bueno, empecemos a contestar preguntas y ahorita la buscamos por aquí. Me caigo, esperen. ¿Ahí me ven? ¿Todo bien? Claro que mando besos. Es que a veces me va a parar leer sus preguntas. ¿Cómo le hago para estar tan guapa? Pues no sé, soy feliz. Saludos a Ecuador. ¿Cómo está la situación en Ecuador? No tengo mucha idea. Otra vez Brasil. Está reverdeciendo. Creo que te refieres a Chicago, sí, supongo. Desde Serbia, qué padrísimo. Tuve la oportunidad de conocer a una chica que se volvió muy amiga mía de Serbia y que me compartió muchas de sus costumbres y me dio a comer muchos de sus platillos típicos. Y es muy divertida ella. Saludos a Mimi, si está por ahí. Y bueno, la verdad es que ya le tengo como cierto cariño a Serbia porque he conocido gente de allá y me caen súper bien. Hola, James Flores. Hola, RBD Lover. Hola, soy Fus. Hola, saludos a Mérida. Pues estamos muy cerquita y muy conectados. Y disculpen que tome agua, pero ahora sí el calor está cañón. Es agua mineral, ¿ok? ¡Está Pau! Ya llegó Pau. A ver, vamos a conectarnos con Pau. Y transmitir como más fácil. ¡Pau! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Estábamos esperando! ¡Ay, estaba viendo justo! Estaba viendo todos los saludos que mandaste. Estaba esperando a que solo sucediera. no escucho muy bien vamos a ver si es mi volumen no bueno a ver ahí estás, creo que ahí estás oye por cierto mi Pau, digo hola de nuevo pero que buena platicada nos echamos ayer estaba viendo la llamada, fueron como 3 horas 3 horas de profundidad le llamo yo te escuchamos bajito Pau ustedes me escuchan bajito también a ver un poquito más 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando no te escuchamos no espera te ves muy bonita pero no te escuchamos espera eh si quieres me vuelvo a conectar y no veo los comentarios pero yo no te estoy escuchando nada estaría, no sé si es el Manos Libres o yo creo que es el Manos Libres no te oigo nada chicos díganos por favor si si escuchan a Pau ¿ya me escuchas? ¿no? a ver ahí ¿ahí me escuchas? sí, ahí estás perfecto ok, perfecto ya estamos ¿qué pasó? ¿qué fue? no sé, no tengo la menor idea desconecto yo creo que son estos manos libres que ya ya las dieron ahora sí que ya las dieron pues bueno lo que sirvió sirvió Pau me estoy haciendo de calor ¿ustedes qué tal? pues mira aquí está haciendo calor sí por como de la mañana a la tarde la tarde llueve y luego refresca o sea está el clima rico la verdad es que sí ahorita los últimos dos días han estado bien calurosos acá platícame ¿qué nos dicen los drugs? mira te platico un poco este ay no yo te quería preguntar te quería preguntar algo te quería preguntar ¿ya es que ayer estábamos hablando de los sueños? claro este ¿tú crees que si sueñas como con o sea como cuando sueñas por ejemplo si yo te digo ay soñé contigo lo que sea ¿crees que alguien pueda llegar a compartir el sueño? sí definitivamente sí claro que sí o sea si lo creo yo creo que hay sueños que son mensajes para ti de tu subconsciente ¿no? pero también creo que hay sueños que son viajes más profundos más allá viajes digamos astrales los llamarían algunos y creo que hay veces que si conectas con alguien a cierto nivel tan importante que sí compartes un sueño y además eso lo puedes comprobar porque te puedes poner de acuerdo con alguien hacer el ejercicio tú y yo nos ponemos de acuerdo hoy nos vemos en el sueño haces una especie de relajación meditación y funciona hay gente que lo ha logrado además de que yo pienso esto ya es mi punto de vista más personal que saqué la conclusión de pues cosas que he visto leído sentido vivido pero sí creo que si hay algo que está en tu cabeza o en tu imaginación por así decirlo o en tu sueño y tú lo sientes muy muy real es porque existe en alguna dimensión y esa dimensión y en esa dimensión está ocurriendo y está pasando y puedes tú si quieres con el poder de tu mente y de tu corazón viajar a esa dimensión y vivir un poco de ese sueño a conciencia por así decirlo decir ok ahorita así como me conecté contigo yo me conecto con quien tú quieras y me voy ¿no? y me voy muy bien ¿eh? no eso era mi duda pero está muy padre ese concepto de nos vemos en el sueño está muy padre increíble y de hecho creo que lo he puesto en algunas canciones escritos y tal porque es algo que creo de verdad o sea creo que cuando dos personas están conectadas desde el corazón no necesariamente de amor de pareja que sí claro pero también de amor de amistad de familia de conexión hay gente con la que tienes mucha conexión y creo que si tú cultivas esa conexión y realmente crees desde el corazón en ella puedes lograr este tipo de cosas hasta fácilmente me atrevo a decir muy bien oye aquí está Gary conectado y me dice y Manu pues en su casa saludos hasta Australia ¡ah! ¡saludos! manos pues ahí anda ¡ah! sí ahí anda Gary ¿cómo estás? ¡qué milagro! ¡qué gusto! Australia ¡qué gusto saber de usted! sí oye este Gigi nos dice si se oye ¿Gigi? ¿Gigi Makeup? ajá ajá ¡hola! me haces falta como puedes ver mi tú bueno este burro Pau te escribí no me contestaste ay fíjate que he tenido una semana bien difícil bien bien difícil por eso ya platicamos tres horas estoy mintiendo burrito hasta ayer pudimos hablar y eso es una tragedia o sea dos días sin hablar exacto por eso yo creo que bueno ayer me descosí me desahogué venga fue terapia meditación Brainerd ¿me puedes saludar Fuz? hola ¿cómo es? ¿cómo es Brainerd? ajá un saludo Tommy Ochoa no aquí todo se escucha perfecto gracias se escucha bien este creo que es el manos libres si era el manos libres perdón voy muy atrasada en los mensajes pero quiero leer todos este hola te amamos hola es de Brasil las dos se escuchan bien pensé que había mucha luz pero vi que salían salía de Fuz ay Eduardo Reynoso Eduardo la vez pasada que la luna eres tú y no sé cuánto y yo bueno en las nubes y tú volada dirían en mi rancho volada sí en tu pueblo pues no es norte no es es el norte ay volada la muchacha volada dice Part Expoison yo sí la escucho bien bueno tengo media hora diciendo que se escucha ay perdónenos perdónenos si se escuchaba un saludo a tu mami hermosa que siempre nos está viendo mami dice Sol te amo Duarte Edgar Lubiel aquí también hace calores ¿dónde andan? Eduardo Reynoso pensé que había ah sí lo mismo pensé pensé que había mucha luz pero recordé que Fuz le emana ay este Ana dos Santos hello hello chalios hermosa bien di corazoncitos este Texar Marín ¿qué opina últimamente que se han visto que se han visto muchos ovnis? bueno esa fue la plática de ayer de tres horas las tres horas de ayer no me den cuerda con ese tema muchachos no miren ni ni piensen ni se imaginen este ¿qué pienso yo? pues yo sí creo que hay hay que fuertes declaraciones pero yo sí creo que hay vidas en otros lugares y en otros planetas y y pues me da más que otra cosa me da mucha curiosidad saber cómo son y viven nuestros hermanos estelares bueno no se supone que el pentágono el pentágono ya lo aceptó ¿no? pues hubo un disclosure o sea hubo sacaron a la luz ciertos documentos que probaban ciertas investigaciones que se habían hecho y tatata que había resultado que sí era pero bueno yo que sí soy de esas que se clava muchísimo en el tema como tú sí sabes pero bueno a lo mejor está viendo no es muy pareciera que es mucho pero en realidad es bien poquita información ¿eh? o sea es como que nos dio nada más así una probadita una cosita de nada la teoría más o nada dentro del mundo de las personas que estamos metidas en ese rollo es que pues poco a poco nos quieren ir introduciendo la idea porque hay todavía mucha gente a la que le da mucho miedo mucho estrés pensar en eso me incluyo me incluyo yo sé a ti por ejemplo me da muchísima emoción yo bueno yo tengo otro punto de vista pero creo que es creo que es bueno hasta cierto punto más que siempre he creído en pensar como en el lado bueno y en el lado malo el lado malo podría ser es que nos ocultan las cosas y no quieren que sepan bueno puede ser pero a mí me gusta más enfocarme en la idea de que pues nos están dando la información en un momento en el que estamos tranquilos en el que estamos en casa en el que estamos quietos para asimilarlo y que de esta manera el impacto que además todavía falta o sea para que así que de que anden en la calle y te atiendan en el Oxxo todavía falta no se preocupen pero pero están tratando siento yo como de limpiar el terreno para que el impacto sea menor y el cambio sea más fácil puesto que pues ya empezamos una transición desde hace muchos años de energía vibra dimensiones cosas y se ha ido sintiendo bueno yo para mí es clarísimo y esto es parte de esa evolución eso es lo que creo amigo amigo eres contactado y no todo si alguien es contactado por favor cuente nuestra experiencia escríbanla acá ahora nos están contando esto fíjate yo hacía eso eso del sueño con una ex y nos decíamos al despedirnos nos vemos en nuestros sueños wow eso es amor wow wow bueno Edgar Luviel pero qué bonito que tuviste esa experiencia sí Edgar Luviel wow o sea es lo máximo eso bueno no obviamente no pero digo la verdad Notitas dice en Colombia tenemos varias creencias de los sueños cuéntanos cuéntanos más la creencia de los sueños Colombia son súper este así como en México de leyendas y cuentos y cosas que al final se pegan bastante a la realidad y te vas dando cuenta de que no era tanto fantasía como pensábamos exactamente dice Fiorella dice Fiorella hola mis thai saludos desde Brasil hola rdb lover te amo sol de la riva luego geo geo bernardo buenas noches mi estimada marifer saludos cordiales desde Perú qué bonito qué educado hace mucho no me decían marifer poca gente me dice marifer marifer luisa hola luisa hola desde rumania oye qué bonita foto de tu abuelita subiste por cierto ay muchas gracias esa foto es lo máximo para mí no quise dejar pasar la oportunidad de que hoy es el día de la danza para subirla porque obviamente yo no existía cuando se tomó esa foto cuando yo conocí a mi abuela era una mujer mucho más grande pero justo esa foto es la imagen de lo que ella representa para mí es esa pasión y esa alegría y ese arte y ese como naturalidad toda esa foto es exactamente lo que yo veo en ella ¿sabes? entonces para mí significa mucho poderla compartir porque porque es parte de mí y de mi historia y y no la había subido por alguna razón y hoy se me atravesó y vi que era día de la danza y dije híjole esto tiene que ser así era para hoy y ojalá a alguien le haya llegado el mensaje de de lo que transmite ¿no? la mujer de esta libertad y esta alegría claro pues muy bonita foto dice saludos desde Barranquilla, Colombia saludos saludos desde Honduras recuerdo tu programa de Heavy Hits yo también lo recuerdo dice dice Fuz te amo saludos desde Brasil Mistai Scarlett hola saludos desde Costa Rica te amo hola Scarlett saludos a Costa Rica precioso unas playas allá sí Eduardo Reynoso ah recordaste que fui yo quien dijo eso bueno esto ya pasó Oliver un saludo desde Guatemala la luz yo creo que sí porque es es como tu sello literario sí Javi Hernández qué ojos tan hermosos y tus labios me enamoran gracias Charito ay qué poeta dice Gigi de qué van a hablar Fuz sabe de astrología que nos diga cómo va a estar esta semana ay el de esta semana entramos en retrógrado ya hace un par de días pero no se asusten todo va a estar bien justo queda con lo que estamos viviendo de que es un tiempo para depurar ¿te acuerdas ayer que estábamos hablando como de terminar ciclos o sea pero como de uno ¿sabes? no de que no le hablen a alguien por favor sino cerrar esos ciclos limpiar estos lugares estas heridas que traemos de mucho tiempo es un buen momento para eso ahorita y se nos va a dar ¿sabes? nos vamos a sentir con el ánimo de hacer eso que está súper bien es lo que te puedo decir ahorita por el retrógrado que entró pero no he checado perfecto que es todo lo que está pasando mi querida Gigi Arias muy bien saludos a la Gigi luego dice Nery la luna está creciente en cáncer y cambia a Leo muy bonita luna para quienes tengan esta conexión pues ya saben lo que tienen que hacer muy bien dice Nery que guapas gracias Nery gracias dice Eduardo dice Eduardo Eduardo Reynoso nos vuelve a escribir cuando acabe la pandemia piensan hacer un programa why not todo puede pasar sí de hecho a mí me gustaría mucho para que te empiecen a molestar Paulina me gustaría mucho hacer un programa de radio con Pau porque ella es muy buena para el radio y a mí me encantaría hacer radio es algo que disfruto mucho y creo que podría estar divertido sí siempre escuchando sus opiniones dice Supreme hola puedes decir hola a Amy y a Diane hola Amy y Diane dice ¿por qué ya no haces más películas te extrañamos no ¿cómo que por qué? pues si la vida no se ha acabado exacto ¿qué es eso? exacto ahorita estamos enfocados en la música me pueden ver todos los jueves a las 8 en Instagram además ni siquiera tienen que prender a la tele luego JJGR20 mi mujer dice ay qué bárbaro qué fuerte que ha decidido muy bien exacto dice tú hablas de ovnis y aquí te escuchamos encantados ay muchas gracias es que miren les vamos a decir la verdad hay muchos temas de los que soy apasionada muchos temas de los que Paulina es apasionada pero lo que más nos piden es que les contestemos sus preguntas pero si hay un tema en específico en el que ustedes quieran participar yo disfruto mucho hablar de estas cosas y y intercambiar información y intercambiar este ideas y pensamientos y sueños y demás entonces si lo quieren hacer siéntanse libres de compartirlo conmigo porque de repente cuando empezamos a hablar de estas cosas hay veces que la gente dice no 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 es que yo quiero saber yo quiero saber tal es que yo quiero entonces pues tenemos que tratar de darle un poquito de gusto a todo el mundo pero si ustedes de verdad quieren eso manifiestenlo así pidan y se les se les cumplirá se les concederá efectivamente dice Miss Tai te amo mucho estaba viendo tus videos cantando vos que calma el alma ay que linda que bonito muchas gracias a mi me calma el alma cantarles por eso lo hago gracias Macarena Herrera yo creo que es para despistar creo que estaba hablando del tema de los pues también esa es otra teoría despistar la atención pero pues de qué digo la la pandemia está y justo si fuera algo para despistar la manera en la que ellos nos o en la que las altas esferas tratan de controlar a los demás desde mi punto de vista es precisamente por medio del miedo entonces si nosotros nos centramos en un lugar de miedo en el que esto realmente nos va a distraer porque vamos a estar muertos de pánico porque no vayan a venir los ovnis entonces estamos dejando que eso suceda pero si más allá de eso dices oye por qué está pasando qué tal te informas tienes curiosidad sientes que qué padre que algo va a cambiar qué tal entonces estás alimentándolo alimentando la situación con una energía diferente que tiene mucho más que ver con evolucionar que con distraer claro yo creo que tenemos siempre siempre entre cualquier situación tenemos las dos opciones y no importa cuál sea la intención de la persona que avienta la situación hacia ti como la cachas esa es tuya esa nadie te la quita claro dice yo también creo que hay vida en otros planetas y estaría súper chévere que conociéramos a otros a ver si aprendemos más justo ahora exacto pero vamos a ser bien honestos también ahorita no creo que nadie de los que estén conectándose a esta transmisión sea en el caso porque me conocen y si se identifican con lo que yo hago digo y soy no son esta clase de gente pero hay muchas personas en el mundo que todavía no han aprendido ni siquiera a llevarse entre nuestras razas de nuestros países de nuestro mundito chiquito entonces imagínate si van a aceptar a alguien verde o azul claro primero tenemos que arreglar nuestros corazones y nuestras energías y nuestro espacio para que podamos ser capaces de tomar este gran regalo que sería imagínense tener más familia familia en todos lados familia cósmica más hermanos y que sepan cosas y que nos enseñen y ay no yo me emociono mucho aquí dice una introducción al tema que fue que nos dieron nos dieron una primicia dice Fiorella y luego Eduardo dice piénsenlo piénsenlo así o sea la histería masiva si existe y es bien delicado porque la gente se pone muy loca entonces poco a poquito deja que los que los que necesitan más tiempo para asimilar la información se lo tomen cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su tiempo de todo y esto es en todo no nada más en el tema ovni claro dice la ecuación de Drake mide la probabilidad de vida en el cosmo de forma matemática te recomiendo la busques y si es imposible que estemos solos claro sería muy egocéntrico pensar que estamos solos completamente egocéntrico yo siempre siempre hablo de esto pero es algo que me causa como mucho orgullo y que además me enseñó mi bisabuelita una mujer que ahorita tendría 120 años ella era una mujer muy religiosa mexicanos muy católicos etc y pues cuando ella era chiquita todas las cosas de los ovnis eran como que si hablabas de eso era pecado y justo ella fue la primera persona que me planteó esa idea que me dijo es que yo creo que eso está mal porque si de verdad imagínense que bonito pensaba ella si de verdad Dios es tan poderoso y amoroso y omnipotente y omnipresente pues no creo que solamente haya hecho este mundito con estas personitas y ya ¿no? o sea sería muy claro es súper muy limitante de pensar en él yo dije claro tienes toda la razón y desde ahí yo dije no es no conocemos ni siquiera toda nuestra galaxia ahí hay miles millones claro claro totalmente de acuerdo dice Dinnercore Fuss si hicieras un canal de Youtube ¿de qué sería? yo tengo mi canal de Youtube es de mí bueno pues de los temas que a ti te gustan evidentemente ¿no? digamos como un te refieres como a un show pues sí de los temas que a mí me gustan este música cine astrología ovnis mira por qué no y hay muchas cosas que la gente no sabe o sea la gente por ejemplo de que tú eres muy buena cocinando o sea la gente también sí eres muy buena cocinando eres muy buena en tips de belleza y pues esas cosas como que pues tampoco las hago puede ser todo eso puede ser dice sí les doy sus tips de belleza no digan yo sí Caspe yo también creo que hay vida no me genera miedo pero creo que por esa esa poca información hay mucha gente diciendo mentiras también ahora también uno tiene que ser uno tiene que confiar en sí mismo y en su intuición y si tú quieres información si de verdad del corazón quieres información la vas a encontrar y si tú quieres saber si esa información es verídica o no pregúntale a tu corazón y a tu intuición porque la información les juro les juro ahí está y está para quien la quiera tener para quien la pueda recibir y para quien esté en el momento de hacerlo y de filtrar lo que a lo mejor viene de del ego o de la conveniencia para tomar lo que sí es cierto claro o lo que te ocurre a ti claro dice aquí Javier Hernández yo también creo que existen los aliens Marcela Marcela Du7 muy guapa gracias me estoy asando chicos disculpen saludos cardeales desde Perú ah este ya lo leímos Fuz ¿quieres aprender música brasileña? claro me gustaría supongo que se refiere a escuchar no sé hasta mí yo supongo que es como escuchar como aprender pues pues es complicado pero si escuchar claro mandan sus bandas o artistas favoritos brasileños eso es algo que sí hacen mis drugies mucho me encanta de sus países no solo de Brasil me mandan oye mira este artista de mi país mira y me mandan videos y me gusta eso porque he tenido la oportunidad de conocer más música gracias a eso wow eso está muy padre pues porque uno que va a saber ¿no? esto está muy lejos y además Brasil un paisote enorme imagínate todo lo que no hay de música y demás claro dice nosotros somos una especie de seres diminutos en el universo dice Macarena diminutos pero no por eso no muy importantes Master Yoda muy bien pensé que soñaba con Afrodita y luego vi que estaba viendo una transmisión de Fuzz ay hoy están con todo soñito que bárbaros dice Fuzz es mi villana favorita por siempre sol de la riva ay amo ser villana favorita me encanta me encanta ser villana Wicho Science tal vez llegue tarde de la charla pero un ejercicio para aprender a controlar los sueños es intentar intentar abrir la palma de tus manos inténtalo ¿en el sueño? intentar a ver ajá no entendi si es a ver de ver o abrir ¿nos puedes clarificar? clarifica clarifica por favor luego Marcela mándame besos te quiero te quiero Marcela de vuelta Dorian hola hermosa Solange hola desde California ay hola California Mika hola soy de Brasil van en 23 saludos desde Perú sol hashtag solcito eres bien pesada en rebelde si soy dice que hermosa me haces recordar en mis tiempos de infancia en Colombia te conocí con tu papel de Marisol Robles en el juego de la vida Barranquilla te saluda y bienvenida besos Barranquilla dice aquí hola saludos desde mis sueños angelito dice cuéntanos cómo conociste a Vicky la de el diván de Valentina no estoy entendiendo la pregunta next yo tampoco entonces bueno piensas que el COVID-19 es una salida o una respiración para el ambiente para el ambiente pues sí definitivamente es un break para el planeta pero insisto todos tenemos la opción de mirar hacia el el desastre o la oportunidad claro claro J no G J Reno hola eres mi crush desde RDV gracias este ven a hacer algunas presentaciones a Brasil eres una inspiración para muchas personas muchas gracias andamos viendo eso dice próximo color de cabello mi malo ay no me digan porque me dan ganas justo ayer le andaba diciendo a la Paulina que ando sintiendo el verde ando ando vibrando en verde ahorita pero no sé y yo y yo dije ¿por qué no? pero bueno ¿por qué no? dice pero Verito saludos esta Verito yo la conozco Verito saludos dice Marinena 83 saludos desde Lima Perú saludos a Perú Danla la la Girdam Fus en algún momento en alguna en algún momento alguna canción de estudio con Dulce María ¿por qué no? ya tenemos muchas en los discos de Kids pero estaría muy bien volver a grabar con ella dice Marinena Fus estás regia maldita te amo me encantó me encantó así es como yo demuestro el amor también yo también porque dice Jenny Jenny Pau saludos a Gati ay Gati my love muchas gracias Gati está dormido Gati yo también soy de los que les gusta el tema de ovnis muy bien pues veo que que prendió prendió a la comunidad mira danos un adelanto de qué canción será el jueves cuál creen viene muy buena sí viene buena y un adelanto que les puedo decir a ver yo creo que a todos nos han roto el corazón y yo creo que todos podemos hablar de alguna vez en la que más allá de tu ego en verdad en verdad pides que te digan si hay algo que puedes hacer para evitar que se vayan aunque en el fondo sepas que que ya no hay mucho que hacer ¿no? y pues yo no le deseo el mal de amor a nadie y sé que es muy feo y sé que es terrible entonces me gusta mucho cantarle al amor porque en todas sus facetas porque creo que eso nos hace más humanos y esos grandes dolores de amor siempre siempre nos llevan a crecer y a aprender y si lo estás sintiendo ahorita te deseo que pases rápido ay si es horrible y que mañana y que mañana cantes conmigo y y sepas que que todo va a estar bien eso es lo que les puedo decir de la canción de mañana muy bien no se pierdan jueves mañana jueves 8pm gracias a todos por ver jueves dice aquí no se pierdan jueves no se pierdan jueves dice que harás un dueto con Dulce López estaría increíble estaría súper 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 padre vamos a escribirle a la Dulce a ver qué anda haciendo dice decimos aquí dice Brasil te ama te amo yo también los amo las las dos sorry sorry un sol te quiero o qué haces en cuarentena por ti Cristian Chávez qué no hago ando más ocupada que sin cuarentena chicos estoy a todo les cuento un día normal me despierto medito hago yoga bueno todo eso es un proceso de mucho tiempo porque pues bajo a la cocina me tomo mi agua tibia con limón y vinagre de manzana hago mi meditación de más o menos media hora 35 minutos hago mi yoga más o menos 40 minutos me baño me doy un tiempo para leer me gusta siempre estoy leyendo alguna novela alguna cosa de ficción o de o de estos temas que me interesan estoy ahorita muy clavada viendo una serie que habla justo de este tipo de cosas entonces normalmente me estoy dando todos los días una hora hora y media para ver un capítulo y como analizar y tomar mis notas o sea estudiando vocalizo cocino bueno me salté el desayuno también hago el desayuno hago la comida vengo con ustedes platico con ustedes y cuando termino de platicar con ustedes bailo hago mi rutina de ejercicio que combino como danza con ejercicio me vuelvo a bañar porque pues obviamente con tanto ejercicio uno no se puede ir a la cama así si me da hambre seno me hago mi licuado trato de cenar ligero netflix película y adoro y se me van así los días así y ayer me desvelé porque estuve platicando con la paulina si estuvo largo estuvo largo 12 y media estuvo bien creo que fue una plática de mucho valor o sea como que como que crecimos ayer muy productiva muy productiva aquí te preguntan ¿alguna vez has visto algún ovni? yo sí yo también dice FUS te amo Edgar aquí preguntan ¿cómo fue hacer RDB? pues muy padre pues sí muy muy bonito supongo padre estuvo bien divertido cansado pesado dice Edgar si tienen alguien verde o azul mándenmelo me cae bien me imagino que se refiere a los ovnis a los ovnis verdes o azules sí yo no discrimino yo cualquier color es mi amigo burro dice convives con un burro que habla y puedes convivir con gente azul o de cualquier color FUS ¿te llevó a gustar la canción del juego de la vida? y vive en el amor como una fiesta sí me acordé ¿verdad? estaba bonita sí, sí estaba padre el pop pop noventero o era dos milero o qué estábamos en el dos mil o en los noventos pero todavía venía arrastrando esta ondita noventera ¿no? creo sí no no era noventa y ocho noventa y nueve ¿no? claro porque fue el mundial fue para el mundial de ah sí cuando uno era muy pequeño y feliz el universo es un es inmenso y es imposible que en otras galaxias no existan vidas similar a la muestra también se dice que somos una civilización joven sí tal como la conocemos o sea como lo que somos ahorita nosotros sí es una civilización joven y estoy completamente de acuerdo contigo en este tema de ovnis me encanta miro muchos videos sobre este tema yo también ¿qué te gusta de tu personaje Sol de la Riva? ay que es muy perra muy tenaz ¿has visto la película del cuarto contacto? sí muchas veces ay me da miedo o sea es la peor de todas a mí me da miedo da mucho miedo porque está muy bien hecha para dar miedo está muy bien hecha muy siempre he hecho desde niña se lo pueden preguntar a mi mamá yo tengo miedo porque pues soy humano no pero siempre he sido la clase de persona que dice ok sí quiero ser la princesa aurora porque canta y es hermosa y se queda con el príncipe pero como maléfica se convierte en dragón wey entonces siempre hay un lado y hay otro lado entonces algo que por ejemplo yo decía en el cuarto contacto cuando estaba todavía muy en el miedo decía bueno es que a lo mejor estos seres son tan avanzados y así que nos ven a nosotros como como nosotros vemos a los pobres ratoncitos de los laboratorios que han de pensar que verdaderamente somos unos monstruos con lo que les hacemos y les deshacemos y pues ellos solamente están haciendo sus investigaciones científicas y realmente no les importa pero yo creo que hay todavía más que eso ya que he crecido y cambiado mi perspectiva los humanos tendemos mucho a decidir por nuestra cuenta que nos den miedo y están muy hechos a la idea de estas películas en donde los aliens son malos y van a venir exterminados y si te pones a pensar bueno si ese fuera su objetivo realmente ya lo hubieran hecho ¿no? o sea no fue que no exista como la estrella de la muerte bueno como ya la tecnología está mucho más allá de eso entonces creo que hay más allá y a lo mejor no conocen las mejores maneras o no saben por concepto lo que es que te lleven de tu casa o que te pero a lo mejor su intención no es necesariamente lo que nosotros pensamos y a lo mejor si tratáramos de ver más allá y de preguntar qué es lo que está sucediendo de verdad y de preguntarnos como les digo desde el corazón a lo mejor hasta nos llevaríamos una sorpresa pero si estás bloqueado por el miedo híjole qué horrible experiencia es que uno no sabe o sea no sabe y es miedo a lo desconocido en realidad ¿no? como dices como lo que te decía cambiamos la vibración exacto como cuando agarras no sé el gati ya se astilló la patita y entonces agarras al gati y lo pones de panza para quitarle la astilla que le está doliendo y el pobre gato va a estar paniqueado diciendo no no me toques su mano no ¿no? siempre es bueno un cambio de perspectiva cierto hay que ver las cosas de otra manera aquí dice Jan Zik hola Fus te quiero mucho hola ¿sabes quién toca ese tema muy bien y además es una de mis películas favoritas que ya he recomendado hay una película que se llama La cumbre escarlata Crimson Peak del toro del toro mi actor favorito mi actriz favorita mi este todo es bien Darks favorito mío pero habla un poco de ese tema del cambio de perspectiva del temor es una peli más de más de fantasmas pero uno no sabe incluso el sexto sentido también tiene esa visión un poco ¿no? claro y también o sea es que los fantasmas es exactamente lo mismo que los ovnis la única o bueno que los extraterrestres la única diferencia es que pues la dimensión que habita exactamente exactamente justo lo estaba buscando decir de cierta manera pero pero es algo que no sabemos que no conocemos y que nos han de cierta manera inculcado no con a lo mejor ninguna mala intención pero que es de miedo eso es de miedo entonces pues ya lo conectas luego luego con el miedo claro y el primer fantasma nada más quería decir oye dile a mi mamá dile a mi papá que ta 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 ¿no? claro ay bueno continuamos dice Dilan Fuz en Guatemala te amamos ay Guatemala oigan nos quedan 15 minutos así que pónganse listos con las preguntas que quieran hacer y no se olviden de hablar jueves a las 8 pm por Instagram TV jueves 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 no lo olviden Nati Orozco saludos desde Chihuahua saludos desde Nicaragua te vi en rebelde desde ahí me enamoré de ti hermosa saludos desde saludos desde y no puso usa enviarme un beso me llamo Wilder Wilder ya te mandé tu beso ¿te gustan los Beatles? me encantan los Beatles aquí no le gustan los Beatles hay gente que no le gustan los Beatles yo conocí a alguien que no le gustan los Beatles pero como decimos nosotras no confío en la gente que no le gustan los Beatles ni Zoe ni Zoe si no te gustan los Beatles ni Zoe no sé bueno ¿te gusta el vallenato? sí es bailador es bailador sí es un ritmo muy padre ¿no? Fuz espero que cuando se acabe esto todavía te conectes estos miércoles me estoy acostumbrando a mirarte ay ¿sabes qué? ya lo pensamos a lo mejor no se va a poder todos los miércoles pero creo que sí deberíamos de hacer de esto un hábito sí sí ¿por qué no? estoy abierta a todo ¿por qué no? dice dice aquí Wicho va de nuevo va de nuevo con la charla así que un ejercicio para aprender a controlar los sueños es intentar verte las palmas de tus manos en el sueño intenten los amos en el sueño ok eso está muy interesante y juro juro y sabes que es verdad lo voy a intentar lo voy a intentar hoy yo también yo también voy a hacerlo es un gran ejercicio yo creo que tú vas a triunfar yo creo que yo no ay no digas eso si tú estás bien conectada también bueno Sol de la Riva te odié de adolescente saludos desde Medellín gracias saludos dice una vez vi a Majo en la Condesa y me enamoré de ella en RDV y la vi en el video de contra crónicas de los Pumas ¿Majo? saludos a Majo Majo dice ¿Quién ganaría en una discusión Sol o Josie de efectos secundarios? yo creo que Josie ¿sabes por qué? porque a Josie le valía más a Josie no le importaba la vida y Sol era más corajuda o sea como que se enganchaba a la Sol y la Josie Sol es como más necia ¿no? ajá exacto y a Josie pues lo que se le antoja en el momento ¿no? saludos desde Ecuador bendiciones para ustedes chicas gracias China este las dos son bellísimas saluditos gracias el verde esperanza para tu pelo dice Jenny estoy pensando ¿un verde bosque o verde sirenil? ay no sé un verde luego te mando opciones a ver cuál cuál está buena Fuse extrañas mucho usar el uniforme del Elite Way en Rebelde sí sí era un buen un buen uniforme a mí me encantaba ¿sabes por qué? porque yo o sea cuando estás haciendo novelas son miles de cambios y ya sabes que me choca estar me cambié 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 ajá sí sí te cambias un churro de veces al día porque es día 1 día 6 día 8 día 9 día 10 día 14 y todos son cambios de ropa diferentes porque son diferentes días y en Rebelde pues casi siempre estábamos en uniforme entonces había días que no te tenías que cambiar estabas todo el día grabando y eran miles de días diferentes pero pues tú siempre estabas con el uniforme entonces yo amaba el uniforme aparte se veía muy lindo era muy lindo la verdad es que era muy lindo teníamos dos o tres uniformes había mi favorito le decían el de gala que no lo sabía tanto pero era uno que que tenía la falda de cuadritos como color vino y el saquito era negro y la corbata era igual color vino entonces estaba como más darks entonces ese era mi favorito ajá el de gala sí el de gala parecía como de video de My Chemical Romance y yo bueno soñada nos dice Eduardo de haber nacido en cualquier época al lugar ¿dónde sería? no se vale ser reina pues no vale repetir ay ay ya me iba a enojar yo creo que Inglaterra siglo XVIII ¿no? en la onda darks gótica ajá o ay es que a mí toda esta parte como de Irlanda Escocia todo ese rollo como que me llama mucho con los celtas también es muy tú todo eso es muy tú sí Pau dale muchos besitos a tu gatito bello igual a Tifus dale muchos besitos a Luna de tu parte muchas gracias acá está Luna y acá está la Gypsy la Gypsy bebé ¿cómo va la situación? ¿cómo ves la situación perdón OVNI ahora que el Pentágono dio como válido varios videos ¿será que ya está cerca el contacto? saludos Fus está más cerca de lo que estaba ayer qué bueno sí eso es cierto Fus soy Jansi mándame un saludo te quiero mucho Jansi es la chica que siempre está con nosotras ¿no? sí 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 ella dice hola Fus te mando un gran abrazo ya estoy histérico en el encierro no estés histérico no decidas estar histérico hay muchas cosas que explorar y muchas cosas que dicen ¿podrías enseñarnos a hacer yoga? sí claro no soy experta no me considero yogui experta pero es algo que disfruto mucho y les podría compartir algunas cosas que me han funcionado sobre todo para cuando empiezas y quitarte un poco los pues todas las ideas que de repente traemos de la yoga y como adaptarlo a lo que a lo que nos sirve es algo padrísimo es un descubrimiento bien bonito ¿sabes qué hago yo todos los días? miro rebelde de nuevo muy bien véanlo siempre yo también tengo las cosas que veo y veo y veo o sea cuando ya si ya acabé ya hice mi meditación de la noche y todavía no tengo el suficiente sueño para dormir porque me pasa a veces tengo mis cosas que veo que no pongo algo nuevo porque no me quiero picar para poderme dormir pero lo dejo ahí entonces veo un ratito pero es algo que me encanta y así ya me duermo ¿no? viendo Star Wars o este Big Bang Theory o cualquier cosa que ya he visto y visto y visto y visto pero que sigo disfrutando y casi siempre me funciona pero hay veces que me vuelvo a picar aunque ya lo vi y a mí me pasa siempre que pongo hasta cuenta como Seinfeld un capítulo o Friends o una esposa de mentiras que siempre la veo son de cierta manera genéricas pero son genéricas porque son padrísimas siempre ¿no? y me vuelvo a reír del mismo chiste del mismo todo o sea que increíble que impresión exacto me vuelvo a reír del mismo chiste me vuelvo a reír de la nariz de Adam Sandler fin oigan faltan siete minutos para que nos corten la transmisión así que les quiero recordar que mañana a las ocho de la noche vamos a estar en Instagram TV para un nuevo jueves y quiero que todos estén aquí por favor gracias a ustedes es que podemos hacer esto así que es súper importante que pongan su like su comentario y sobre todo que compartan los videos para que más personas los puedan ver muchas gracias muy bien continuamos eso es bueno lo que haces Fuz yo en mi cuarentena me la paso durmiendo y viendo Rebelde y una serie de Disney Channel que se llama Vía y en YouTube miro novelas en las que tú actuaste ay que padre me encanta que en YouTube puedes ver novelas de antes ¿te acuerdas que el otro día estábamos viendo eso? ay que padrísimo ¿no? por si no te acuerdas venga dice ¿cuándo grababas el juego de la vida te topabas a los de clase 406? ¿estaba clase 406 cuando estaba el juego de la vida? no ¿no verdad? un poquito después clase sí 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 envidio tu cabello se te ve súper bonito gracias fuz tu sonrisa fuzco tu sonrisa enamoras gracias el juego de la vida se transmitió después del 2000 recuerdo que ya estaba en la secundaria ¿sí? según yo no ¿cuándo fue el mundial Corea-Japón? según yo no pero bueno sí hay que buscarlo ya quiero hacer tu videoclip fuz ya pon fecha Rodolfo Cuevas Films eh contáctate con él Pauchi por favor claro por supuesto ahora te escribo en un rato terminando Rodolfo ahora viendo Rebelde de nuevo me di cuenta que Sol era una no era una niña tan mala solo una niña que buscaba cumplir su sueño y que estaba acostumbrada a brillar es justamente lo que digo de los aliens ella era y así es como ok ahí les va uno como actor no puede juzgar a su personaje porque si lo juzgas entonces estás entrando desde un punto de vista externo y entonces ya no eres esa persona porque uno pues no se juzga a sí mismo uno es entonces yo siempre vi a Sol así como una niña que siempre lo tuvo todo que siempre todo le salió bien y que de repente se encuentra con esta persona que es una barrera que ella nunca había conocido y que y se empieza a enfrentar al hecho de que a lo mejor el sueño que ella pensaba que era para ella no va a resultar porque no creció lo suficiente y bla 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 entonces ella está pasando por algo realmente muy complicado y la gente pues la ve como muy mala o muy lo que sea pero en realidad ella estaba sufriendo entonces yo soy una mujer que apoya a los villanos por eso porque siempre hay un un lado B de la historia claro siempre hay un porqué lo que decíamos dice aquí ¿me podrías leer el tarot? se llama Margarita nació el 17 de junio de 1989 me mando ya toda la información mándame inbox o sea mensaje directo Margarita manda mensaje directo dice Pau pero tú andas con el infiltrado de Marte y me ponen una carita de alguien bueno todos sabemos que Manu bueno Manu es un poco raro pero pues no ¿has visto o te gusta has visto o te gusta Doramas Doramas no no entiende dice ¿cómo conociste a Fran Resinas? ella era Vicky en el diván de Valentina Fran Resinas ¿Francés será? no sé te juro que no sé de quién me estás hablando yo miro películas como El Conjuro La Monja El Títere hasta mi mamá me regañaba porque era de miedo me gusta mucho el cine de terror dice aquí este Fus la tierra es plana o redonda es que ahora que empiece a mirar los videos pues sí da de qué hablar la tierra es multidimensional luego ¿te gustaría tener un primer contacto con ellos? o segundo tercero quinto ¿crees que existan los zombies? ay sí también sí pues sí obviamente Fus cuando estabas en kids no les pasaban no les pesaban los tenis tan grandes que usaban ay perdón me dio risa porque era esta esta época qué buena pregunta donde estaban muy de moda las Spice Girls y como toda esta moda noventera popera y estaban hechas como como muy ya sabes tecnología Nike entonces eran muy cómodos yo me acuerdo yo no era tan alta y los usé eran más cómodos para bailar te lo juro pero es que eran súper cómodos Fus ¿alguna vez has ido a Puerto Rico? no no tengo el gusto de conocer su precioso su precioso país del elenco de RDV ¿con qué personas tuviste más conexión? pues es que como ya lo he explicado muchas veces a la mayoría de ellos ya los conocía desde antes a Zoraida la conocía desde antes a Dulce la conocía desde antes a Christopher la conocía desde antes entonces pues bueno con ellos ya tenía una conexión me hice muy amiga de Carla Carla no la conocía antes ella fue con la que hice el casting además me tocó hacer el casting o sea hacer una escena con ella para hacer el casting y fue como todo muy ya sabes sincronía pura porque después ella fue con la que más me acabé llevando pero es igual con Tefa con Angie Angelique con Cristian es que con todos me llevo Ponchito que me cae increíble más bien te podría decir que no me llevo mal con nadie que no o sea no con todo el mundo tuve una conexión particular y especial no es broma no estoy siendo políticamente correcta muy bien con mi con todos tengo algo que con todos compartí algo padre es que también era según yo a lo que me has platicado era como un crew bastante o sea padre o sea realmente porque éramos un chorro de personas muchos adolescentes podrías decir hay mucho ego mucho no sé qué y entonces y te juro que no era eso te juro que estábamos todos bien bonito en armonía claro de repente ya me peleaba porque ya habían agarrado mi rimel alguna y lo que sea pero no o sea realmente era una siento que estábamos viendo algo tan particular que sabíamos que que iba a ser solamente una vez eso claro y que solamente nosotros estábamos en ese barco entonces hicimos un núcleo un pequeño universo bien padre y había días que me la pasaba todo el día con una persona y había días que me la pasaba todo el día con otra o con todos porque con cada quien teníamos una vibra especial ay que padre pues extraño bueno bueno pues aquí cuánto nos falta seguiré leyendo sigue lee una y nos vamos ya nos van a cortar la transmisión como en un minuto dice Fuz cuál es tu comida favorita que te hacía tu mamá de mi mami mi mami es tabasqueña entonces uff qué bendición de la de las cosas que más me gusta que me haga porque todavía me consiente con eso es cochinita tabasqueña ay qué rico uff pucherito que es un caldito que trae todo el puchero es lo mejor para la cruda disculpen que se los diga pero híjole es que trae pollito carnita elotito zanahoria papa o sea tal o que no le ponen al caldito y lentejas preparan las lentejas increíbles increíbles también con un montón de cosas platanito uff ya se me hizo agua la boca mami te quiero mucho y el último comentario dice Fuz gracias a ti mi prima ama him qué bonito qué padre compartir música qué bonito haberle podido dar ese regalo de algo que yo disfruto tanto justo ayer estaba escuchando him ya sabes que cuando tienes una banda favorita de repente no la escuchas diario y ayer volví volví a mi a mi raíz jimesca y estaba cante y cante en la cocina y estuve muy feliz oye nos dice si pudieran ambas escoger ser un personaje de caricaturas ¿cuál sería? otra ¿por qué están tan piratonas? ahora resulta que uno está pirata explícame la definición porque solo en el norte entienden eso para mí un pirata es algo piratona no es cuando está bien pirata es como está bien loco pues está bien pirata piratas no piratona está bien loca pues está bien pirata pues uno acepta su realidad yo también lo acepto aparte también qué flojera ser igual uno es como es y ya o sea claro y cada quien es diferente de hecho si tratas de encajar como que se siente ¿no? como que no puedo exacto yo tampoco puedo o sea está bien ahora lo del personaje de caricatura ¿cuál sería? tengo varios no sé yo tengo varios exacto adelante es que Rainbow Bride era el máximo Marzaline de Adventure Time porque ella es tan cool tengo muchos Shira por el de Grayskull hijo güey es que eso era inmensa era muy padre era muy muy padre sí 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 caricaturas o sea no películas como de Disney ¿no? porque es eso otra historia pues es que según yo eso entra en caricatura si quieres ser una caricatura de Disney también es es válido pues también la sirenita y me gusta mucho Moana hay cositas de Moana con las que me identifico mucho Moana es muy fuerte pero y es como del mar y su abuela mantarraya y así ajá ya sabes que la bella de la bella y la bestia también me súper identifico con ella porque a mí no me importa qué clase de monstruo si me ponen esa biblioteca güey yo ahí me encierro yo también me identifico con bella eso sí es es un hecho con bella y me gustaría haber sido un caballero el zodiaco o sea fénix bueno ¿cuál? fénix yo a mí no me gustaría haber sido yo soy Milo de Scorpio de Scorpio no miro aquí lo están viendo sí yo no me identifico o sea yo no me identifico con Libra pues Afrodita de Pisces pues es que como que yo sí con los míos ¿sabes? ajá el cisne Afrodita pero sí si tengo que escoger uno Milo pues sí chicos nos tenemos que ir me choca se nos pasa el tiempo súper rápido estuvo increíble hablar con ustedes de ovnis y de conspiraciones y de amor y desamor y saludarlos y acordarnos de cosas padres nos vemos mañana a las 8 en punto para ver un nuevo jueves espero que les guste que canten conmigo y pues bueno buenas noches gracias Pauchi te quiero te quiero y perdón por no leer todos pero gracias no nos vemos el miércoles no pasa nada o si quieren nos vemos el sábado o el viernes ahí salgo la mejor opinión de Pau les aviso besos besos bye 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 ¡Gracias!